La nieve llegó a la vereda de San José, sector San Ignacio. Pero no, no es nieve, mentiras. Es... ¿Qué es, papi? Un chéverito. Es como abono orgánico para estas matas que es... De croilado. Ajá, exacto. Bien lo dice mi papá. Estos son los desechos. O sea, esto es como el final de lo que viene de esta mata de fique. Esto es fique. Han escuchado la canción de Vicente Fernández. Y grabé la penca de un paguey. Es como un primo. Sí, el caso es que esta es la mata de fique. Estas se convierten en esto. En los sacos que a veces compramos. En los bolsos que a veces también compramos artesanales. Empaques artesanales para llevar al mercado. Y esto es el unche. Esto es cuando desenriedan este fique que sale de acá. Para poder ahora abonar a las mismas matas. Producto que se ve mucho aquí en el municipio de Mogote, Santander. En Colombia. Para el mundo. Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Encuentra esa tira. Papá, hagamos una mención especial a quienes nos dieron este producto. Por favor, ¿a quién nos lo dio? ¿Cómo? ¿Quién le dio eso? Creo y la 2 de Fonse Limitada. ¿Quiénes son ellos? La empresa de San Jimi. Trabaja todo el fique en Mogotes. ¿Y cuál es el mensaje que le quiere dar papá a ellos? ¿Que le suba el precio? Que le suba el precio porque ya va a estar esos años que están en el mismo precio y no sube. La gente ya está cansada de ese juicio. Están cambiando. Esto va a subir menos ese fique. Este sea también un mensaje para las empresas. En este caso, Coilados. A que apoyemos al campesino que cultiva este capital que ustedes necesitan para poder trabajar. Entonces, subamos el precio. Paguémosle como se merece porque eso es una labor pesada. De lo más pesado que hay. No saben, la ensarnada que uno se mete para sacar estos fiques. Así que ahí va el mensaje para ustedes. Y para la gente que les gusta conocer del campo y quieran también comprar un arroba fique. Aquí está el contacto. Ahí los dejo. 312-50-21-831. Contacto directo para que hable con mi taita y le haga su pedido. Les quiero presentar también a nuestros vecinos para que se den cuenta que Mogote sí es tierra de fique. Ayuda de mí. Y bueno, después de lo que mi papá estaba haciendo de echarle el agono, de luego sacarlo, volverlo así. Mira, esa mata verde se vuelve así, luego de rasparla. Y luego para llevarla al mercado, mañana es domingo, día de mercado, entonces lo empacamos. ¿Cómo se empaca, Daniel? Mira, bonito. ¿Cuántas libras ahí caben? Yo no sé, como que la por par. ¿Y ahora? La arroba, ¿no? La arroba, sí. Y arroba. Entonces eso se empaca por arroba, miren. Bien apretadita para que se vea bonita. Y así es que nosotros, los papesinos, que le ofrecemos... No, para eso, miren que tengo el empacado ya en la otra pieza. Ah, ya hay unos empacados. Sí, miren. A ver, muestre pues. Ya, 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 ya. Ah, miren cómo queda. Así empacadito queda bonito. Y así es que se le vende una arroba al que compra de intermediario y luego ya la vende. Hasta el cerro pelea. Esto es el campo. Juanito, ¿cuánto vende usted una arroba de pique? Conteste, ¿la cuánto? 25, 37, con 36 cuando está bien bonito. Sí. ¿Y usted cree que es buen pago o...? Poco. Poco. De 50. Es poco para todo el trabajo que tiene, ¿cierto? Y quiero contarles algo y es que cuando llegué acá a la finca, mi papá cuando me vio así con el pelo pintado, lo primero que me dijo fue, tiene el pelo como el pique. Parece que tuviera una libra de pique en el pelo. Entonces a esto se refería, a este pique. Para quienes no conocen el pique, que es uno de los productos que más se produce o se hace en Bogotés, con el que el campesino trabaja. Porque las tierras aprecian para este grato proyecto.